Ayudarse entre amigas Entre amigas ¿Me prestas tu laptop? Sí, tómala Ok, gracias ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un chingo de porno! ¿Y qué haces viendo mis cosas privadas? ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? Todo estaba abierto Literalmente tienes miles de archivos Sí, pues se me olvidó borrar algunos ¡Por Jesucristo! Suscríbete y deja tu gran like Comparte para llegar a más perros horas Y recuerda que el mejor comentario Aparecerá simple al final de cada video